Marta, pasaron casi ya 7 años desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Después vino el Código Civil, el nuevo Código Civil. ¿Cómo ves después de este tiempo esta conquista que hubo? Creo que el matrimonio igualitario ha generado cambios culturales muy acelerados, muy acelerados en el sentido que se naturalizó esto, la idea de que las familias no son solamente un papá, una mamá, hijo e hija, digamos que hay muchas formas de amar, muchas formas de ser y de estar en el mundo y me parece que esto cambió el imaginario de manera muy rápida, aunque ahora han pasado 6 años y medio, es en julio el aniversario. Pero ahora ya nadie, o sí, todavía hay agresiones y todavía hay persecuciones, sobre todo me parece que en las provincias o en los lugares más alejados de los centros urbanos, sí, en todas las provincias cuando te alejas de los centros urbanos, cuando vas a zonas más rurales o en las provincias que tienen improntas más conservadoras, digo, en la provincia de Salta, por ejemplo, hay educación religiosa, entonces ahí los prejuicios tienen una educación religiosa propuesta por el Estado, lo cual es muy grave porque justamente condiciona estos cambios culturales que hicieron la vida mejor para muchísimas personas. No, no, acá hay algo parecido también. Acá también hay educación religiosa. Sí, en algún punto sí, en algún punto. Bueno, es grave porque todos y todas tenemos derecho a una existencia, al respeto dentro de las escuelas sobre todo, porque es donde nos formamos, donde aprendemos a socializarnos, entonces la persecución a los niños y a las niñas, esto que se llama bullying, pero que conocemos desde antes como acoso, porque no saben jugar al fútbol algún varón, porque algún varón juega con muñecas, porque las chicas quieren jugar al fútbol, digo, estas son cosas que cambiaron bastante con el matrimonio igualitario en el sentido que no todos ni todas tenemos que cumplir con los mismos mandatos, no todos ni todas tenemos que ser heterosexuales obligatoriamente y además podemos tener familias y nuestros hijos y nuestras hijas crecen en libertad y sin ningún problema. Nuestro hijo, el hijo que tuvimos con Albertina y en el caso de Furio, tiene dos mamás, Furio es nuestro hijo, y un papá, somos tres. ¿Tiene Furio cuántos años? Furio tiene ocho años. Y su historia de vida no solamente es de él, sino que también influye y abre horizontes a sus compañeritos y compañeritas de escuela, a quienes comparten con él el club, lugares de juego, digamos, entonces eso realmente amplía las libertades. Entonces condicionarlas con mandatos religiosos, con dogmas religiosos, con prejuicios morales, la verdad que lo único que hace es daño, ¿no? Pero creo que sí, que ha sido una gran medida y esto, ¿no? Que haya cada vez más familias diversas y abre nuestros horizontes, abre nuestros horizontes, deja caer prejuicios, facilita, digamos, una vida en libertad. Bueno, Marta, la mirada estereotipada me imagino que muchas veces te habrá llevado a responder o que te pregunten o que constantemente exista esta idea de cómo lo contenés, cómo lo preservás también, porque existe también esta idea de que hay que preservarlo, de la mirada de la afuera y también de la adentro, ¿no? Muchas veces de que no esté expuesto e incluso, y esto lo escuchamos muchas veces, que no sufra, digo, esta mirada. Sí, no sé por qué tendría que sufrir un niño que tiene dos mamás y un papá, o sea, como que le sobra amor, digamos, que tiene una familia ampliada. Digo, lo que pasa es que hay, eso que vos decís, una mirada estereotipada, porque, digamos, las familias se componen de múltiples vínculos, ¿no? Hay veces que hay una abuela que hace las veces de segunda mamá, hay veces que hay tías que están mucho más presentes, digamos, no es que los niños se relacionan solamente con su mamá y con su papá y entonces construyen la imagen paterna con ese papá y la imagen materna o femenina con esa mamá. Los vínculos son mucho más flexibles. Roles estereotipados también, digo, los de madre y padre, ¿no? Total, pero digo esto, ¿no? Como siempre está que no sufra, que no sufra, ¿por qué? Porque lo van a burlar en la escuela, que no sufra porque, no sé, porque tiene que explicar una historia distinta. Digo, yo creo que eso, lo que hablábamos recién en relación a ampliar imaginarios, para él, su familia es su familia, no hay un sufrimiento per se en eso. El sufrimiento para él puede ser, no sé, que no vivamos todos juntos en la misma casa, que no era el plan, siempre el papá vivía en otro lado. Digo, o el sufrimiento para él es que no lo dejemos ver youtubers, digamos, ese es el sufrimiento. Pero, digamos, esto se naturaliza, digamos, lo que ha logrado el matrimonio igualitario y la existencia de nuestras familias, es que esto esté cada vez más naturalizado. Entonces, no es que tengamos que preservarlo de algo en particular, sí, por supuesto, acompañarlo a crecer con un relato que seguramente va a tener que hacer, o sea, más de una vez, porque decir, tengo dos mamás y un papá, siempre va a decir, ah, qué raro, pero también alguien que viene emigrando de Checoslovaquia, no sé, y vive acá, cuando, ¿no? Cuando, sí, sí, yo nací en Checoslovaquia y dicen, ah, qué raro, contame más. Bueno, es un poco naturalizar, digamos, algunos gestos que hacen que cada persona tenga su impronta y que a veces esos relatos se pueden poner en común y al ponerlos en común crecemos todos y todas. Sí, y también son debates anacrónicos, digo, de acá un tiempo, vamos a pensar eso, como antes era poco común tener padres divorciados. Exactamente, cuando yo era chica era un desastre tener, era un secreto en mi escuela que hubiera padres y madres separados, ¿no? Era realmente un pecado. Pensá que cuando empezó la democracia, hace 40 años, 40 años ya, o 40, no, hace 30 más o menos, 30 y algo, bueno. 30 y pico, sí. Desde que empezó, cuando empezó la democracia, la patria potestad de los hijos y las hijas era solo de los varones, eso es algo impensable ahora, que las madres no puedan decidir si operar a un niño de apendicitis. Es impensable y sin embargo pasaba no hace tanto tiempo. Y entonces ahora, digo, dentro de acá a 20 años, cuando Furio tenga 28, o tal vez menos, porque los cambios son muy acelerados, va a ser como, qué sé yo, algo más, algo del folclore, parte de tu historia, esas historias que se relatan cuando estás de Levante, por ejemplo. Cuando te gusta alguien y que tenga una linda historia para contar. Marta, como para ir cerrando, la verdad que hablar con vos es hablar de muchos temas en los cuales a todos te tienen como protagonista, militante, de cuerpo, de cuerpo presente, poniéndole el cuerpo literalmente a todas las luchas, siendo integrante del colectivo Ni Una Menos, cuando lo hiciste en hijos, hablando de matrimonio igualitario, cuando hablás de primera persona de SIDA también, y me imagino que te inviten a hablar, que te invitemos, que te tengamos charlando de todos estos temas, te hace reflexionar un poco para qué estás y conectarlo con tu historia, ¿no? Con la historia de tu mamá, con la historia de tus viejos. Yo creo que mi historia, claro, mi historia está hilvanada, digamos, como la historia de cualquiera está hilvanada a su propia memoria y a la memoria que construimos en común, como pueblo, como comunidad. Entonces, seguramente estos hechos tienen un hilvan. Lo se puede rastrear un poco en aparecida, ¿qué es? Pero, sí, digamos, es mi historia. Entonces, hay algo en que yo entiendo y hay veces que parece que es como la suma de un montón de males de la época, pero a la vez es mi experiencia y de esa experiencia, no sé, yo he construido un montón de vínculos, eso, he construido comunidad, nada, tengo la experiencia de haber sobrevivido y esa experiencia de sobrevivir te da muchas veces la fuerza y la alegría de saber lo que significa tener esta oportunidad de estar viva. Entonces, yo estoy agradecida a mi historia, por supuesto que me hubiera gustado que mi mamá me acompañe ahora mismo y que me cuide a furio de vez en cuando. Pero, bueno, es eso, ¿no? Es la experiencia de haber sobrevivido que te da, que hace contrastar los momentos más oscuros con los momentos luminosos y saber que todo pasa y que cada quien hace de su vida eso que puede y que quiere con sus propias manos, ¿no? Y, por supuesto, del brazo con sus compañeros y compañeras, porque nunca hay que perder la dimensión colectiva, ¿no? Nada, no hay gozo por fuera de la dimensión colectiva, al menos para mí. Marta, dilo, muchísimas gracias por esta conversación y por tu militancia constante. Muchísimas gracias a vos. Gracias.